La presencia del señor alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez Escámez, para que corone a nuestra reina. La presencia del señor alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez Escámez, para que corone a nuestra reina. La presencia del señor alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez Escámez, para que corone a nuestra reina. La presencia del señor alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez Escámez, para que corone a nuestra reina. La presencia del señor alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez Escámez, para que corone a nuestra reina. Las demás damas, que la convierten en este acto. Y también, como no, recibe su correspondiente ramo de flores. Un año más, están guapísimas todas. Ahí está esa felicitación. Con sus vestidos, especialmente realizados para una noche como la de hoy. Noche fantástica para ellas. Vamos ya con la tercera de nuestras damas, que es Merle Palker. Aplausos también para Merle, que va a recibir también su banda. Felicitación entre ambas. Momento para posar. Y vamos ya con la cuarta de nuestras damas. Marcia Cristina de Oliveira Mello. Aplausos también para ella, que recibe su banda. Y la felicitación de la reina en esta noche entrañable. Y si hay un gesto que simboliza la continuidad de este acto, edición tras edición, es el intercambio de los ramos de flores entre nuestras dos reinas, Patricia y Marta. Pues ahora las dos reinas se intercambian los ramos de flores, se besan. También momento para la fotografía. La reina saliente, que va de rojo guapísima, y la reina entrante de verde, con un vestido luminoso. Y bueno, ahora vamos a solicitar a nuestra reina, que nos dirija a todos unas palabras en las que resuma sus deseos y sentimientos en esta noche inolvidable para ella. Bueno, momento discurso, momento discurso de la reina, uno de los momentos claves. A ver qué nos dice. Hola, buenas noches a todos y muchas gracias por venir. Quisiera felicitar a mis compañeras por haber llegado hasta aquí conmigo. Gracias a todos los que han hecho esto posible, porque para mí está siendo un momento inolvidable. Gracias a mis amigas y a mis familiares por ayudarme y apoyarme en todo momento. Y sobre todo a mi madre, porque me ha aguantado mucho mis nervios y ha tenido muchísima paciencia conmigo. Muchas gracias y espero que disfruten de la feria. Bueno, pues ahí han quedado esas palabras de la reina recién coronada, la señorita Marta Rodríguez Ramírez. Bueno, y después de la intervención de nuestra reina, también vamos a pedir de nuevo al señor alcalde, a Juan Manuel Bermúdez, que suba al escenario y que también exprese su mensaje en esta primera jornada de feria. Vamos a escuchar ahora el mensaje del alcalde Juan Bermúdez. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Lo primero, como no puede ser de otra manera, es felicitar a Marta Rodríguez, la reina de las ferias y fiestas en honor a nuestra patrona de este año, a la reina saliente, a Patricia Vázquez y a todo el cortejo de damas, a Ana, a Merle, a María Cristina y a Pepa. Un cortejo de damas que refleja algo importante, yo creo que todos nos hemos dado cuenta, que refleja la diversidad cultural que tenemos en Conil. Aquí hay sangre alemana, de la República Dominicana, brasileña y, como no, también española, ¿no? Yo creo que refleja la diversidad cultural y que Conil es un pueblo acogedor y que acoge a la gente de fuera siempre con cariño. Y eso lo refleja este cortejo de damas. Estoy seguro que tanto las reinas, las damas, los acompañantes van a disfrutar de esta feria como nunca y de eso se trata, de que disfrutemos todos y todas de las diferentes actividades que se han programado por parte de la delegación de fiestas, actividades dirigidas a los niños, a los mayores, a los adolescentes, a los jóvenes y a los más mayores, ¿no? Actividades dirigidas prácticamente a todos los públicos, así que disfrutar qué es lo que tenemos que hacer estos días, dejar a un lado los problemas que son muchos y pasarlo bien en este recinto ferial. Yo no me quiero alargar mucho, pero quiero aprovechar la ocasión para un par de cuestiones. La primera de ellas, en estos meses de verano, tanto julio y agosto, el protagonista, sabemos todos quién ha sido, ha sido el Levante, que no nos ha dejado un par, ¿no? Pero a pesar del Levante, en Conil ha habido muchos turistas, mucha gente de fuera y esto ha supuesto una inyección económica importante y generador de puestos de trabajo. Y esto es posible gracias a que nuestras playas están adaptadas, a nuestro entorno natural, a nuestro casco histórico y es posible gracias a que Conil, los conileños y conileñas, somos gente amable y somos gente acogedora y que recibimos al turista siempre con los brazos abiertos. Y esto es importante, que siga así. Pero no se me escapa que tanta gente en el casco histórico, tanta gente en Conil, provoca a veces molestias, problemas, irritaciones y las comprendo perfectamente y os quiero trasladar que el compromiso mío y de este ayuntamiento no es otro que seguir trabajando y seguir poniendo medios para paliar los problemas y las dificultades que nos encontramos. Somos un municipio de 20.000 habitantes que tenemos que hacer frente a una población de casi 80.000 habitantes en los meses de julio y agosto. Por lo tanto, el compromiso es seguir trabajando. Y no me quiero olvidar tampoco hoy de nuestros pescadores y de nuestros agricultores que sí han padecido las consecuencias del fuerte viento de Levante. Uno, porque no han podido salir a faenar y los agricultores porque los cultivos al aire libre han sufrido mucho las consecuencias del Levante. A todos ellos quiero transmitirles nuestra solidaridad, nuestra comprensión y decirles que sus problemas, los problemas de ellos, también son de todos y cada uno de los conileños y conileñas. Y nada más, no me quiero alargar, agradecer a todos los que hacen posible esta feria, a todos los que están trabajando, a los trabajadores municipales, a Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, a la Banda de Música, a la Radio Municipal, a Pepi, en definitiva a todos, al equipo sanitario también importante, a todos los que hacen posible que disfrutemos de la feria con total garantía. Muchas gracias a todos. Disfrutar de la feria, viva Conil, viva su gente y viva su feria. Gracias. Pues ahí ha quedado el mensaje del alcalde Juan Bermúdez. Le estaba yo diciendo al alcalde que no se fuera porque hay un ramo de flores por ahí, ¿no? ¿Sobra un ramo de flores? Sí, ¿no? ¿Puedes acercarlo? Te voy a pedir que se lo acerques al alcalde y a la reina porque ese ramo de flores merece dueña, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, sí o no? Bueno, parece ser que debe tener dueña ese ramo de flores, ¿no? Yo creo que hay una sorpresa preparada para alguien, para una mujer muy especial que pone el alma en las fiestas de nuestro pueblo. Esta feria es una feria muy especial para ella, así que voy a pedir que suba al escenario a Paqui López, coordinadora de fiestas de nuestro ayuntamiento, por ese trabajo increíble que hace en cada una de las fiestas, colaborando codo con codo, ahora con nuestro concejal David Tamayo. Es una merecida sorpresa, así que un aplauso muy fuerte para ella, para Paqui López. Paqui, si quieres pronunciarte, yo lo intento. Dice que muchas gracias y que está embargada por la emoción. Bueno, pues aplauso para Paqui y para toda esa gente que trabaja para que la feria siga adelante. Gracias, Paqui. Bueno, pues sorpresa para Paqui. Bueno, pues vamos a finalizar ya este acto. Ya está encerrona. Despidiendo y agradeciendo a la Asociación Filarmónica Ciudad de Conil su presencia. Gracias. Y despidiéndola gracias a su director, a Javi Valle, gracias a todos y cada uno de sus componentes por regalarnos tanta música. La banda sonora de nuestras fiestas y una maravillosa embajadora de Conil, donde quiera que vayan. Un aplauso para esa Asociación Filarmónica Ciudad de Conil. Gracias. Pues una sorpresa en esta coronación. Y seguidamente vamos a ir despidiendo una a una a nuestras protagonistas. Yo las veo ya más tranquilas, ¿no? En la delegación de fiestas del Ayuntamiento. Pues ahora pasárselo bien y a vivir intensamente la feria, ¿no? Sí. Bueno, pues en primer lugar abandona el escenario Ana de María García, a quien acompaña Raúl Fajardo Ortega. Un aplauso para ella. Cuidado con la escalera y que no se nos olvide ese momento para la fotografía en el pie de la escalera. Guapísima Ana, que se dispone ya a abandonar el escenario. Con ayuda, por favor. Bueno, pues un aplauso para ella, ¿no? Gracias. Seguidamente despedimos a Pepa Rodríguez de la Rosa y a Boris Rambeli. Poco a poco se van despidiendo las parejas, las damas. Un momento también para esa izantania. Que van bajando ya la escalera y dejando el escenario. Que recoja en el recuerdo este momento. Vamos ya con la tercera de nuestras damas. Pedimos que baje a Merle Palque y a Thomas Ambruster. Aplausos también para ellos. Y a continuación, vamos ya a despedir a la cuarta de nuestras damas, que es Marcia Cristina de Oliveira Mello, acompañada de Antonio Leal Rodríguez. Con cuidado. Llega el momento de despedir también a la reina del año pasado, Patricia Vázquez García, acompañada de Bartolomé Castaño Ramírez. Un aplauso también para Patricia. Con mucho cuidado, porque llevan tacones y la escalera está muy empinada. Así que poco a poco van bajando esas escaleras. Acompañada de Pedro Fuentes Amado. Y ahora será la reina de esta edición 2016. La que abandone el escenario. Momento foto. Pues baja ya del escenario la recién coronada reina. Y bueno, desde aquí agradecer a todos su asistencia a este acto. La feria comienza. Disfruten de estos cinco días. Y recuerden que aquí, en este escenario, continúa la fiesta. Seguidamente vamos a poder disfrutar del flamenco con la actuación del Capullo de Jerez. Y más tarde, aquí también, en la caseta municipal, nuestra entrañable orquesta Cibión Animando el Ambiente. Muy buenas noches y feliz feria 2016. Bueno, pues hasta aquí el acto de coronación. Como bien comenta la compañera Pepi, en unos momentos la actuación del Capullo de Jerez, que ya estuvimos charlando con él. Y la verdad es que se presenta una gran actuación. Luego, acto seguido, la orquesta Cibión, que va a estar esta noche amenizando aquí en la caseta municipal. Desde Radio Juventus de Conil, se lo hemos llevado, se lo hemos contado un año más, todo lo que ha acontecido en lo que respecta a la inauguración del alumbrado extraordinario, que por cierto ya está encendido. Ya se ha solucionado ese problemilla técnico que hubo al principio y ya está completamente el alumbrado extraordinario luciendo en las calles del recinto ferial. Y bueno, pues el acto de coronación que ha finalizado. Bueno, pues un acto, Ambrosio, un acto bastante sencillo y bastante bonito, ¿no? Sí, la verdad es que es muy bonito con las luces. Esto cada año va mejorando, ¿no? La propia caseta municipal va mejorando cada año. Hay ya más luces, hay un ambiente especial que se crea, ¿no? Con las luces y con la estructura, ¿no? Que toma el recinto de la caseta municipal. Y todo eso hace que cada año veamos una coronación algo diferente y siempre mejorando, yo creo. La verdad es que sí, que se ve bastante gente y bueno, ya se ve ese recinto ferial alumbrado fuera, que antes veíamos esos destellos y la verdad es que, bueno, se ha podido subsanar con rapidez, ¿no? Sí, ha sido una cosa rápida. Al principio pensábamos que era el vestido de la reina la que se había encendido, ¿no? Llevado todas las luces, ¿verdad? Porque reclandece mucho un vestido muy bonito. Y bueno, está con nosotros ya Pepi después de su aventura allí en el escenario. Pepi, ¿qué tal? Al otro lado, ¿no? Del lado oscuro. Bueno, bromas. Pero protagonista de la fiesta también. Bromas aparte, bueno, se trata de narrar lo que está pasando desde el otro lado, ¿no? Presentar un acto... A mí me lo facilitas mucho, ¿eh? También tengo que decir. Me ha faltado decir el color del vestido de la reina. Claro, claro. Espero que hayas descrito con todo el lujo de detalles cómo vienen de guapa nuestras protagonistas, ¿no? Sí, con todo el lujo de detalle que soy capaz, ¿eh? Bueno, confiamos en tus posibilidades. Sí, me quedo en trajes muy bonitos. Las damas blancos, la reina saliente rojo y la reina entrante verde, ¿eh? Ahí he llegado. Ahí lo dejas, ¿no? Ahí he llegado. Bueno, he dicho que la reina... ¿Y la presentadora qué tal? ¿Cómo iba la presentadora? La presentadora muy guapa también. Vale, vale, vale. También había que describirlo. Pepi, hay que decir que se le dan mejor los tipos de carnaval, ¿eh? Al muchacho. ¿Perdón? Que se le da a él mejor los tipos de carnaval. Describir algún tipo. No te creas, tampoco soy yo muy dado a la descripción de tipo. Sí, aquí cada uno tiene su faceta. Es como describir un paso, ¿no? Bajo palio. Sí, también, también. Bueno, bueno, he dicho que la reina entrante llevaba un vestido, lleva un vestido muy resplandeciente, ¿eh? Ya tú sabrás decir qué tipo de vestido es. Bueno, pues la verdad es que con lentejuelas, con brillos, que hacían que resplandeciera. Color verde esmeralda, precioso. La verdad es que Marta es muy guapa y el color verde, pues yo creo que le ha sabido sacar muchísimo partido porque, bueno, yo las he visto guapísimas. También me ha gustado mucho la reina del año pasado, Patricia, con el rojo, que es otro color, pues que, bueno, que transmite fuerza, ¿no? Sí, sí, sí. Y mucho colorido, ¿verdad? Estamos comentando que esta coronación, no sé, será también debido a las luces, la nueva estructura que tiene el recinto, ¿no? El escenario. Ha quedado muy bonito, con muchas flores, ¿no? Que vemos en el escenario. Sí, sí, yo diría que, bueno, el tamaño de las flores este año supera a las ediciones anteriores. Yo estaba ahí arriba y decía, no sé si estoy en un jardín o qué, pero bueno, la verdad es que la organización se ha esmerado y, bueno, yo creo que ha quedado bien el acto, ¿no? Bueno, y un reconocimiento a Paqui, que no nos lo esperábamos. Yo lo sabía. Tú lo sabías, pero no nos dijiste nada. O sea que no lo sabíamos ni nosotros, ¿eh? No lo sabíamos ni nosotros y eso que teníamos enchufe. Yo me he enterado justo en el momento antes de. Así que, bueno, yo creo que es un merecido homenaje porque ahí se representa el trabajo, como yo decía, desde ahí arriba. No sé ni lo que he dicho ni cómo lo he dicho, pero yo intentaba decir que hay mucha gente que trabaja en la sombra para que las cosas funcionen, ¿no? Y Paqui, bueno, yo creo que he dicho que ella pone el alma en cada una de las fiestas, ¿no? Y esta es una feria muy especial para ella, como era evidente. Bueno, pues está esperando un bebé. Por eso los sentimientos estaban a flor de pie. Y ha sido, bueno, pues yo creo que un momento entrañable, ¿no? Y un bonito gesto el que han tenido desde la organización para con ella, ¿no? Así es. Y además está bien que se hagan cositas diferentes en la coronación, ¿verdad? Porque siempre ya nos esperamos el mismo procedimiento. Claro, por eso a mí me gusta, lo hice el año pasado y este año he intentado, no sé qué tal ha quedado, pues aportar algo más para conocer a estas jóvenes, ¿no? A nuestras protagonistas. Es decir, un nombre y apellidos queda como muy frío y detrás de cada una de ellas, pues hay una historia, ¿no? Sin profundizar demasiado, pero que menos que contar qué les gusta de la feria, por qué están aquí ahí arriba, por qué representan a nuestras fiestas. Qué es lo que están estudiando y, en fin, ¿no? Y de eso se trataba, ¿no? A ver, un poquito más. De aportar más información sobre ella. Sí, pero además, Pepi, me parece que además de que hay una diversidad, pues, cultural importante de diferentes países, también contamos con una cantidad de profesiones diferentes de cada una que es increíble, ¿eh? Pues sí, la verdad es que, bueno, son un reflejo de los jóvenes, ¿no? De la juventud de hoy en día. Y, bueno, pues desde administrativas, esteticien, gente que quiere hacer fotografía, publicidad, hay un poco de todo, incluso una monitora de surf. Esto sabía yo que iba a gustar mucho y, además, a mí me lo contaba y me decía... Ella es muy amiga de Marcia, esta dama que repite por segundo año consecutivo, esto nunca había pasado antes. Y, bueno, dice que Marcia la animó y ella se animó y he dicho, bueno, pues estupendo, aparcamos la tabla de surf y vamos a vivir intensamente la feria, ¿no? Sí, pues la verdad es que es bastante curioso y bastante interesante se ha presentado este año, ¿eh? Lo que sí es cierto, Pepi, que menos más que no ibas de verde entero porque si no te fundes con las plantas, ¿eh? Me camuflo, ¿no? Me camuflo entre el fondo, ¿no? Te fundes entre las plantas ahí, ¿eh? También es cierto que se han esmerado con las plantitas, ¿eh? Sí, lo comentábamos antes, han querido dar ese toque de naturaleza, ¿no? A un escenario que puede ser en principio algo muy frío y, bueno, pues el sonido, la luz y la decoración forman parte de este escenario y de una decoración de la caseta en la que ya lo decíamos esta mañana, se incorpora la madera también, ¿no? Sí, 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 la madera. Aquí como habilitado, ¿verdad? Iba a decir un balconcito, no sé cómo se llama. Eso, Pepi, un balconcito no, es una barra, una valla, mejor dicho, ¿no? Vamos, es que no te estaba oyendo porque desde la organización me estaba pidiendo que presentara, bueno, pues la actuación, efectivamente. Por eso me he despistado y no sé qué estabais contando. Si te refieres al barandal, esa era la palabra que buscaba que hay tras nuestra cámara ahora mismo, pues es otro elemento decorativo que se suma a la decoración de la caseta. Qué bien lo pasáis, ¿no? Se trata de eso, ¿no? De todas maneras, desde aquí se os ven muy guapos a los dos, ¿eh? No salen las palabras a veces, ¿no? A veces, como está uno en mil cosas, entre que no te escuchas bien, entre que uno te hace una señal. Yo tenía la sensación con la Asociación Filarmónica Ciudad de Conil de que no se me oía en determinados momentos, no sé la percepción del que está abajo y, claro, no tiene al lado a la banda cómo se oiría. Espero que todo se haya oído bien. Entonces, pues estamos aquí, ya te llama uno, te dice algo y, claro, estás despistado. Bueno, pues, ¿vas a presentar al capullo de Jerez, entonces, no? Parece ser que sí, que me reclaman, así que momentáneamente os dejo, compañero. Venga, pues, Pepi, muchas gracias, buen trabajo. Nosotros casi que vamos a ir despidiendo también la conexión, porque, bueno, si sale el capullo vamos a verle tocar algunos cantes. Aprovechando ya que tenemos todo montado aquí, ¿verdad? A ver si podemos disfrutar con al menos los primeros, ¿no? Algunos temas antes de despedir esta conexión. Vamos a ver, si no se demora mucho, lo intentamos. Si no se demora mucho el capullo de Jerez, que parece ser que no, porque si ya han requerido la presencia de la compañera Pepi, pues creo que en breve estará por aquí. Hombre, imagino que ellos, imagino, Ambrosio, que ellos tienen... A unos momentos musicales y publicitarios y enseguida volvemos por aquí. Que imagino que al principio, pues, ellos procurarán que las cosas salgan con cierta rapidez, ¿no? Para que, hombre, la gente no se despiste tampoco, ¿no? En este primer día de feria. Y bueno, pues, que el capullo de Jerez, en cuanto lo presente Pepi, pues salga y, bueno, empiece a cantar, ¿no? Que es lo importante y posiblemente, pues sea lo que también retenga mucho a la gente ahí en la caseta municipal. Gracias. 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 grade handling of the Flamen F нее. Como habíamos anunciado, en esta primera jornada de feria vamos a tener el placer, el privilegio, todos los aficionados del flamenco, de contar con la presencia de uno de los cantaores más auténticos del panorama actual, Miguel Flores Capullo de Jerez. Viene acompañado a la guitarra de Manuel Jero y en las palmas y coros, Juan Flores, Jesús Flores y Tequila de Jerez. ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! El primer tema, tú sabes, todas estas cosas de los derechos de autor y estos temas, pues solo nos dejan emitir una canción. Quedamos con el primer tema del Capullo de Jerez para cerrar esta conexión de esta noche. Bueno, esto se dedicó a Conil que está de moda. ¡Suscríbete al canal! 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 Conmigo y yo tengo mi buen, polinero señal, vengan, 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 vengan. Vengan, 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 vengan. Vengan, 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 ven Y es porque tú te lo mereces Porque tú vienes a mí A culparme, no culpitas, yo no te guía Que no me quieras, tú eres Que no me quieras, tú eres Y estamos escuchando al Capullo de Jerez Bueno pues hasta aquí vamos a llegar en esta retransmisión Que espero que hayan disfrutado desde las nueve de la noche Que estamos ofreciéndoles este programa especial en directo Con motivo de este primer día de fiesta El Capullo de Jerez actuando en la caseta municipal La caseta municipal hasta arriba Y nosotros ya devolvemos la conexión Aquí en las tareas técnicas Diego Heredia La compañera Pepe Olmedo y el que os habla Ambrosio Ramírez al micrófono Ha sido un placer Manu Sánchez en el estudio Devolvemos la conexión Buenas noches Pues muchas gracias amigos Buenas noches, buen trabajo también A través de ese streaming de imagen Y comentándonos todo lo que ha sido Esta jornada de coronación Y de también pues de esa pues genial Encendido del alumbrado extraordinario Que bueno pues hemos tenido Lo que ha sido